La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, con alegría les damos la bienvenida a esta celebración eucarística en el vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario. La Palabra de Dios a veces nos anima, a veces nos corrige. Hoy nos da una gran lección de agradecimiento a Dios por todo lo que hace por nosotros. Dispuestos a dejarnos instruir por Dios, iniciemos esta celebración de pie, cantando y recibiendo a los presbíteros Reinaldo Chirinos, de la Orden Agustinos Recoletos, y Reinaldo Balsa, rector del Seminario Santo Tomás de Aquino, quienes presidirán la Santa Eucaristía. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está pisando nuestros pies, tus umbrales que luz salen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén siempre con cada uno de ustedes. Hermanos, en este vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario, ofrecemos nuestra celebración por las intenciones de todos los que escuchan Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por todos los medios de comunicación que transmiten la misa y el Evangelio, por las personas que participan en el Santo Rosario en vivo, por la gran noche de la luz que se celebrará el próximo 29 de octubre, por el eterno descanso de nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, el presbítero Stephen Harney, Brandon Torres y Brígida Gómez. En un momento de silencio vamos a reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras debilidades, es decir, aquellas malas acciones que nos esclavizan y nos apartan del amor de Dios. Y decimos juntos, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias por tu inmensa gloria Señor Dios, Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Dios, Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad Señor Hijo único Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad Porque tú eres santo Solo tú, Señor Solo tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la gloria de Dios en el cielo Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén La fe en el poder de la palabra de Dios y nuestro agradecimiento son el transforma trasfondo de las lecturas de hoy Tanto el pasaje del segundo libro de Dios en el cielo Tanto el pasaje del segundo libro de Reyes como el del Evangelio proponen la confianza en la palabra como actitud que conduce a la curación de la lepra y a una fe agradecida que alaba el Señor El autor de la segunda carta a Timoteo habla de las cadenas que padece por el anuncio de un evangelio que nadie puede encadenar Con el salmo cantaremos y agradeceremos a Dios a quien debemos escuchar atentos Lectura del segundo libro de los Reyes En aquellos días Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo Pero Eliseo contestó Juro por el Señor en cuya presencia estoy que no aceptaré nada Y por más que Nahamán insistía Eliseo no aceptó nada Entonces Nahamán le dijo Ya que te niegas Concédeme al menos que me den unos sacos con tierra de este lugar Los que puedan llevar un par de mulas La usaré para construir un altar al Señor tu Dios Pues a ningún otro Dios volveré a ofrecer más sacrificios Palabra de Dios El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad El Señor ha dado a conocer su victoria Y ha revelado a las naciones su justicia Una vez más ha demostrado Dios Su amor y su lealtad hacia Israel El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios Que todos los pueblos y naciones Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano Querido hermano Recuerda siempre que Jesucristo desciende de David Resucitó de entre los muertos Conforme al evangelio que yo predico Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas Como un malhechor Pero la palabra de Dios no está encadenada Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos Para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación Y con ella la gloria eterna En verdad lo que decimos Si morimos con Él viviremos con Él Si nos mantenemos firmes reinaremos con Él Si lo negamos Él también nos negará Si le somos infieles Él permanece fiel Porque no puede contradecirse a sí mismo Palabra de Dios Palabra de Dios ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio, según San Lucas, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces, dijo Jesús, no eran diez los que quedaron limpios, ¿dónde están los otros nueve? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. El Señor revela a las naciones su salvación. Hermanos, nos encontramos en este vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario. Y las lecturas de este día nos centran en la salvación universal. Todos podemos salvarnos. Es lo que más desea Dios con el ser humano, con cada uno de nosotros. Quiere que la salvación alcance hasta los extranjeros. No solo al pueblo elegido para la alianza del amor. Dios no hace distinción de raza, de cultura, de lengua, de nación. Todos somos sus hijos. Fíjense que en la primera lectura tenemos un gran ejemplo. Un hombre extranjero que acude a Dios porque padece de la enfermedad de la lepra. Pero para que Dios le devuelva la salud se necesitan varios movimientos. A ver, en primer lugar, necesitamos a una persona que haga de puente entre Dios y el médico. Es decir, Dios. En un segundo lugar, podemos decir sentirse necesitado de Dios y además tener esa humildad y confianza en el mismo Dios para poder quedar sano, para poder quedar sano, para poder quedar curado. Y si nos vamos a la historia de este hombre de Nahamán el sirio, que ha tenido que bajar de su montura, de su carruaje, para que pueda ser sano de la lepra. Él parte de su tierra a buscar una sanación que se va con todas sus posiciones, demostrando todo su poder. Es más, cuando el profeta no lo recibió en su casa, sino desde afuera, lo humilló. Y cuando le dijo que se metiera siete veces al río para sanarse, también ha cuestionado ese mandato del mismo profeta. Porque para él era una humillación. Pero ha tenido que bajarse de su caballo y sumergirse en el río para poder quedar sano, para poder quedar curado. Y fíjense que siguiendo todo este relato, que al sumergirse en el río Nahamán ha quedado limpio. Pero no solo de la lepra, sino de lo que ha sido liberado. Es decir, de su soberbia, de su orgullo, de su prepotencia, de su vanagloria, de su arrogancia, etcétera, etcétera. Podemos decir muchas cosas de este hombre. Pero al ser sanado es un hombre nuevo. Ya no necesita de sus caballos para poder ser el mejor de los demás. Para ser una persona importante, sino al contrario. Que baja de su caballería para ir al encuentro de los demás. Para ir al encuentro de sus hermanos. Para estar en círculo, en comunión con ellos. Porque el mismo Dios le ha sanado. Otro detalle que hay que destacar dentro de esta figura de Nahamán, es decir, de este extranjero. No pertenece al clan de los elegidos de Dios. Pero la salvación de Dios lo alcanza a él y él reconoce a Dios como su único Dios. Y por eso dice, ahora reconozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe pues un presente de tu siervo. Es decir, mi entrega como persona. Porque me siento agradecido. Porque siento la sanación y la salvación de Dios. ¿En cuántos momentos de nuestra vida no podemos encontrar esta situación de Nahamán? El sentirnos como él. El sentir que tenemos el poder, el dominio, que controlamos todo, que llevamos la autoridad. Pero en medio de todo también tenemos esa enfermedad. ¿Cuántos de nosotros no han padecido de la lepra, de la pereza, del cansancio, de la apatía, de la arrogancia, de la rabia, del rencor? Podemos fijarnos o mostrarnos dentro de esta figura de Nahamán. Sin embargo, en la segunda lectura vemos que Pablo nos recuerda que tanto en la enfermedad y en la vida y en la muerte somos del Señor. Es decir, Dios desea siempre salvarnos. Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar solos para que nos condenemos. Al contrario, más bien se mantiene fiel a la alianza que ha sellado con su pueblo elegido. Es decir, con nosotros. Pues si morimos con él, también viviremos con él. Si perseveramos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Dios está presente siempre dentro de nuestra historia de salvación. Dios siempre espera de nosotros. Está allí esperando que volvamos a él. Y él nos recibe con los brazos abiertos. Y finalmente, en el Evangelio se nos presenta una historia de 10 hombres que sufren también de la misma lepra de Nahamán, el sirio. Pero que acudieron a Jesús para que los salvara. Y solo le han dicho que tenga piedad de ellos. Jesús, ten compasión de nosotros, ten piedad de nosotros. Y Jesús no les dice que quedan curados, sino que les envía que busquen un puente. Es decir, un mediador, a alguien que les ayude a descubrir la enfermedad. ¿Cuál es la raíz de donde proviene esa enfermedad? Pero de camino, uno de ellos, que también es extranjero, reconoce que ha sido salvado. Y regresó donde Jesús a agradecer su salud. Jesús queda sorprendido porque eran 10 y solo uno, un extranjero, es el que viene a agradecerle la salud al maestro. El signo de la gratitud, el signo de la esperanza. Y es ahí, en ese instante, que Jesús manifiesta que su fe lo ha sanado. Gracias a la confianza de Dios, este hombre ha podido quedar sano. De los otros nueve podemos especular mucho. Si no han quedado sanos, que se han recobrado la salud. Si no tienen fe en Dios, si no tienen confianza en Dios, ¿qué ha pasado? Solo se han quedado en lo psicológico y no han ido más allá. Es decir, al agradecimiento del Señor. En definitiva, hermanos, debemos sentirnos salvados por Dios. Además, confiar en el Dios que nos libre, en el Dios que nos salva de toda maldad, de toda persecución, de toda alegra. Que nos puede aislar de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro lugar de trabajo, de nuestro lugar de estudio. Nos aísla de la sociedad. Pero el Señor, en su infinito amor, siempre nos devuelve la dignidad de hijos de Dios. Podemos ver también, en resonancia a este mensaje, el Evangelio del Padre Misericordioso. La parábola del Hijo Pródigo, o Padre Misericordioso. En ver cómo el Padre recibe a su Hijo. El Padre no tiene ningún rencor, ninguna molestia, ninguna duda. Al contrario, el Padre se siente alegre, contento, feliz, porque el Hijo ha vuelto hacia él. Y el Padre le ha dado la dignidad de Hijo de Dios. No le ha dicho, vete y sumérgete donde estaba, vete y muere en lo que has estado sumergido. Al contrario, Dios lo abraza, le devuelve la dignidad, le da la mejor vestidura. Y en esta imagen de estos leprosos podemos ver la misericordia y la salvación del Señor. Que nos devuelve la salud, que nos sana, que nos libera, que nos protege, que nos cuida, que nos ama. Todos somos hijos amados, predilectos de Dios. Somos sus amados, sus amadas, sus elegidos, sus elegidas. Y el Señor nos sana de la lepra. Y la lepra no solamente desde la posición física, desde la parte fisiológica, sino también desde la parte espiritual. Y por eso les decía que podemos pedirle al Señor que nos sane de la lepra, del rencor, del cansancio, de la apatía, de la arrogancia, del hablar mal de los demás, de sentirnos indiferentes, del creernos los mejores a los demás. Pedile a Dios que nos sane de esa lepra que nos hace ser indiferentes e inmisericordias con los demás. Pidámosle al Señor que nos sane nuestro corazón y que se abra a los demás con amor, con misericordia, con gracia y con piedad. Hermanos, que María Nuestra Madre, Nuestra Señora de la Consolación, la bella flor de los Andes, nos muestre siempre el rostro de su Hijo Jesucristo, el Santo Cristo de la Grita, el hombre que se entregó para nuestra salvación y nos devuelve la salud y nos sana de la lepra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Manteniendo la fe en el Dios de la vida, en el Dios de la salvación, profesemos juntos nuestra fe diciendo, Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creo en Cristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras súplicas a Dios nuestro Padre y digamos, Escúchanos Señor y ten piedad. Escúchanos Señor y ten piedad. Por todos los pastores, para que no antepongan las leyes antes que el amor y el servicio al prójimo, roguemos al Señor. Escúchanos Señor y ten piedad. Por todas las personas que padecen de alguna discapacidad mental, para que encuentren siempre una mano amiga que los acompañe y lo necesario para su salud mental, roguemos al Señor. Escúchanos Señor y ten piedad. Por todos los pueblos que sufren la guerra, para que no se derrame ni una gota más de sangre en la búsqueda de nuevas conquistas, roguemos al Señor. Escúchanos Señor y ten piedad. Por todos los que difundieron la fe católica en estas tierras americanas, para que sean premiados con la vida eterna que tanto predicaron, roguemos al Señor. Escúchanos Señor y ten piedad. Por todos los misioneros, para que sobrellevando todas las dificultades por amor, no se cansen de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, roguemos al Señor. Escúchanos Señor y ten piedad. Pidamos también por el eterno descanso de nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, hombres y mujeres que nos han precedido en la fe y participan de la Pascua Eterna con el Señor, en especial el Padre Stephen Carney, Brandon Torres y Brígida Gómez, roguemos al Señor. Escúchanos Señor y ten piedad. Acoge Padre de bondad las súplicas que te dirigimos en esta celebración y las que quedan guardados en nuestro interior, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Música Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y el tramo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Música Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Música Acepta, Señor, nuestras ofrendas y concédenos que esta Eucaristía nos ayude a conseguir la gloria del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de su gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Santo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El sana, el sana, el sana, el sana, 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 sana Jesús, el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. En el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Diriges tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de ese Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario y su auxiliar Juan Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el médico que nos sana, que nos salva, que nos devuelve la salud, el que nos sana de la lepra, el que nos invita a la conversión. Dichosos los invitados de participar de este gran banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden y nos acompañen siempre. Amén. 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 La mirada que juraba de nuevo nos sanará, no merezco que tú vengas a mi pobreza a tocar, mas yo quiero que en mi vida, Jesús, tú puedas estar. Jesús, cantú, entre a mi casa de nuevo, Jesús, cantú, para encender nuestro fuego, Jesús, Jesús. Tu vino, nuestra sangre, que no nos deja morir. Pan y vida para todos, prontos para compartir. Te comparte con nosotros en la pobreza de un pan. Cambiaremos nuestro mundo para que puedas estar. Jesús, cantú, entre a mi casa de nuevo, Jesús, cantú, para encender nuestro fuego, Jesús, Jesús. Como un ciego yo me atrevo a acercarme un poco a ti. Tú conoces mis pasiones, las veces que me perdí, mas tú sabes que te quiero y que si vienes Jesús. Todo es fiesta, todo es fiesta, todo es vida, porque me has salvado tú. Jesús, cantú, entre a mi casa de nuevo, Jesús, cantú, para encender nuestro fuego, Jesús. Jesús, Jesús, cantú, entre a mi casa de nuevo, Jesús, cantú, para encender nuestro fuego, Jesús, Jesús. Jesús, cantú, Jesús, cantú, para encender nuestro fuego, Jesús, Jesús. Jesús, cantú, entre a mi casa de nuevo, Jesús, cantú, entre a mi casa de nuevo, Jesús. Lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Ya sabemos que cuando el Señor se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Oremos. Amén. Te pedimos, Señor, humildemente, que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido en alimento, nos comuniquen su misma vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Que el Dios de todo consuelo disponga en su paz nuestros días y nos llene de sus bendiciones. Amén. Que Él nos libre de toda maldad, de todo peligro, de toda perturbación, y afiance su amor en nuestros corazones. Amén. Que llenos de fe, de esperanza y de caridad, pasemos por la vida haciendo el bien y podamos alcanzar la felicidad eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Que tengan un feliz domingo. Amén. Oh, dulce Madre, Virgen María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, ya que tanto me proteges como verdadera Madre. Guíame, guíame, guíame con ternura. Cuídame, cuídame, cuídame con tu amor. Cuídame con tu amor. Cuídame con tu amor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.